Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, está claro, muy contento por la oportunidad, porque al final el entrenador está contando contigo, está viendo el trabajo que estás haciendo en el sanzel, te está dando minutos, te está dando bola. Entonces, pues por esa parte muy contento y muy orgulloso por el trabajo que vengo haciendo. Ba, ahí, begui esan, así eran, estetzu sin izten, baino, gero ya, gehien bat, guztezu, ba, eguneetik egunea, gehio kontratzen den aiziala, eta bueno, oso pozik, ba, mandiguna okera gatik, eta, eta, hola jarraitza gatik. Sí, por supuesto, es un privilegio entrenar cada día con el primer equipo, porque aprendez, aprendez cada minuto de los buenos jugadores que tenemos, e intentar absorber las cosas, quedarte con lo mejor de cada uno. Txikitatik guztetituzu, ba, anotako gradatikan, eta, oain, guztetituzu zure hondon, entrenatzen, eta, oi, dana, eta, danatatik ikasi barrauketzu zerbait, eta, eta, ikasteko gehien bat, bali hau, itzuzte entramendo hauek, eta, eta, bueno, ba, gero, ba, hola jarritu barrauk eula ikasten, eta, eta, lanen, o sea, bestik ez da behatzen. Ba, egarbi da, ba, azkenen, nik uste danak pasado dutela gure, gure papeletik gan, eta, azkenen, ba, oi, beraien artean ikusten da, laguntzen, laguntzeko, ba, lagundu inai egutela, eta, orduan, ba, gu, beraiei eskertu beharko genien dana, azkenen, ba, ez dakit, harren bana, eta, oi, danatazu pixka, pixka erosogo mantentzeko, ba, lagundu iten dizu, eta, eta, osundu. grantedzigen, bera, urtu erana, eta, egintzen,inego, eta eta, eta, egiten, bera bezate zena,ako bera momentu hor sígu zen,na eta, egiten dut, eta, behar gela, hitzuna, berri zen, eta, eta, egiten, eta, hor �atelako, beraire ébate, erana, baita dutatu horiek egiten eta eta, unha bera, bera horatzen, batizean, eta, bera gara, galtatu gara, laguntzun, eta, gandetan, eta, egiten, egiten, eta, eta, egiten, eta, egiten urte, a los compañeros también, que cuando entras al campo, sobre todo cuando entras al campo de suplente y tal, pues te aconsejan mucho y te dan ánimos, tranquilidad, que juegues como tú sabes. Sí, es una muy buena noticia, porque al final nos están haciendo ver que el trabajo que venimos haciendo en el Sanse, pues queda suficiente. Y eso sí, el entrenador lo ve, pues es fantástico para todos los jugadores jóvenes que estamos ahí dando el paso. Es muy bien, es muy bien. Aquí es el Sanseco Jokalari geala, y en el equipo de los entrenadores, pues es muy bien, pero aquí es el que se ha hecho, el equipo de Sanseco Jokalari geala, y en el equipo de Sanseco Jokalari geala, y en el equipo de Sanseco Jokalari geala, está bien, está bien, está bien. Sí, por supuesto, es un poco lo que ha dicho Aritz, que nos tocará jugar partidos con el Sanse de aquí al final, y iremos encantados a hacerlo lo mejor posible, a intentar ganar partidos, a salvar la categoría, y cuando nos toque el entrenador Rosyame para jugar con el primer equipo, pues no nos queda otra que aprovechar los minutos que nos dé. Así que, para adelante, claro.